Hey, hey, este es el momento esperado por todos, lo que querían escuchar, lo que todos querían sentir, un nuevo poder en Minitexas, This Way. Ok, yo vengo cantando, vengo anunciando, vengo diciendo y vengo improvisando, vengo refinado y sin digresión, porque yo te canto sin cambiar mi voz, al oír la music que transmite mi canción, te darás de cuenta que no es chico como yo, como tengo poquete y mucha imaginación, domino mi mente viendo la televisión, pero en esto no les hablo de la forma que soy yo, solamente de repente algo se me ocurrió, si te das de cuenta hablamos sin vacilón, no te asombres, no te engañes, producimos emoción, y si tú te aburres, te perderás, de bailar este reggae con algo de rap, te lo juro, te lo digo, que no juro en vano, que es el único reggae que si suena bravo, esto es algo diferente, sorprendente, contundente y le gusta a la gente, porque es muy caliente, y tiene ambiente, y yo lo pongo, suavecito para tus oídos, anda vente conmigo, alza la mano, todos somos hermanos, pero mira mamita, vente ya a bailar el ritmo de Ale Cotorrat. It's World, it's World, it's World. Esto aquí es una explosión, y presten todos mucha atención, ahora me quiero presentar, mi nombre es Ale, el mega rap, yo no tengo licencia para cantar, ni traje, ni pista, ni expediente, soy un chico humilde, no conoce la gente, estudio por la noche, nadie aquí lo sabe, cuando voy de viaje yo no pago el pasar, me gusta el baile, la buena vida, pero lo que no me gusta es el bilo y el sida, me gustan las chicas que sean cuarto o bate, porque yo practico el karate, y yo no puedo trabajar, porque mi sueldo me lo gano como el mega rap. It's World, it's World, it's World, it's World. Esta es tu güey que suena duro, y a todas las demás le quemo al culo, porque no saben nada de sonido, ni tampoco saben lo que es divertido, pero retírense ahora que aún están a tiempo, porque todo el mundo aquí ya está contento con el sonido, que te destroza a partirse ahora de este momento, todo el mundo sabe que D-Way es la mejor, es la número uno de Monaga que viene a sonar, y a cualquiera ella puede enfrentar. It's World, it's World, it's World. ¿Qué problema? ¿Qué ciudad? ¿Cómo están las cosas? No se puede ni manchar. El problema comienza estando en la casa, cuando tengo que pedirle a mi puré plata, y comienza mi dilema, hay cosas que me enferman, pues mi puré todavía sigue en su profecía, si le pido una diez tablas, comienzo con su cuento que en la época de Gómez valió un monumento. It's World, it's World. De tantas labios que el puré a mí me dio, tuve que trazarme por un trozo de melón, me dio cinco tablas, me dolió la cabeza, busqué a mi chica, y me fui a la discoteca, entramos a la disco, en un momento pedimos unos tragos, me puse en movimiento, qué bueno, qué rico, se baila el merengue al ritmo de la disco, yo no podía beber, beber más, y me puse a maquinar, pues a cinco tablas no me iban a alcanzar, el problema se agrandaba, yo no quería, pues la chica pesaba, bebía que bebía, inventé un cuento raro, me puse a rapear, pedimos la cuenta, qué pena a mí me da, tres mil doscientos, me dio el mesonero y mi jeba, esa noche se bajó con el dinero. It's World, it's World, it's World. Llegué a la chama hasta su casa, le pedí disculpas, con tremenda lata caminando, pensaba en ese feo rato y me salieron unos tipos con cargar a bato, me quitaron los zapatos, me quitaron la cartera, se llevaron mis papeles y la foto de la jeba, como si eso fuera poco, llegó la policía y traté de explicarle el problema que tenía, me dijeron, mijo, tú estás equivocado, pues de este momento te quedas reclutado, eso fue una absurda equivocación, pues yo tengo quince años y aparento 22, te cuidado pana, te lo digo yo, no te vaya a pasar lo que me pasó, me quedé sin dinero, me rafaron la melena, me quitaron el salsí y me botó la jeba. It's World, 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 it's World. Ok amigos, ¿cómo están? Yo tengo el honor de presentar el poder de la música iluminación, un sonido mágico de verdad, escucha muy atento mi canción, que traigo un mensaje en mi cantar, el merengue, la salsa sonará, y tú no podrás dejar de bailar, el ritmo latino te hará mover, la cabeza, la cintura, hasta los pies, el rock, la music explotará, y con todo fudor exclamará, quiero más, quiero más porque esta es This Way, que nos distorsiona, que tiene un sonido que te emociona. This Way, This Way, This Way, This Way, This Way. Gente de Maturín, escuchen bien lo que vine a decir, This This Way es original y a cualquiera podrá aplastar, ella no tiene que pedir equipo prestado para poder, para poder realizar un espectáculo de verdad, porque ella cuenta con el poder, a pesar de ser la más joven, tiene la clase y la calista, para con cualquiera acabar, porque This Way es la que es, es la verdadera representante del Estado, monaga que te lo digo, yo que soy tu pana, que vine hoy a cantar y vengo de Caracas a la capital, yo soy Ale, el mega ra, y soy el, el que soy el mejor rapeador en español, y acá te lo vine a demostrar, con la mega teca de verdad. This Way, This Way, This Way, This Way, This Way, This Way, This Way. Y recuerden todo, muy bien, que This Way es la número uno, y no le teme a ninguna, a aquellas que no quiero nombrar, porque no vale la pena decir cuáles son aquellas inferiores, que nunca nos podrán igualar, porque somos la mega teca de verdad, que a toda la gente gustará. Ok. This Way, This Way. This Way, This Way. This Way, This Way. This Way, This Way, this way, this way, this way, this way. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Más. Gracias. 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 Gracias.